¿Qué es la sala tan llena de 176 participantes? ¿Qué es la sala tan llena de 176 participantes? Una charla también sobre Médicos sin Fronteras de Inés Primo de Rivera y Miguel Herrero, dos antiguos alumnos del curso que realmente lo explican lo que hace Médicos sin Fronteras desde el punto de vista de las emergencias. Pero nunca pensé que Miguel Herrero estaría en este momento terminando de construir un hospital de emergencia de arquitectos de Médicos sin Fronteras, el de Ganes, ahí en Madrid. Sí, el de Ganes. Es increíble pensar que la formación que estamos dando desde hace 23 años, desgraciadamente en este momento es muy necesaria la formación también para España. Pero a estos 201 participantes os agradezco porque os dejo en manos de Verónica Sánchez, que se formó con nosotros, que ha tenido una vida profesional. Yo no quiero verme a mí. Es una generosidad sobre todo extraordinaria. Se ha movido por muchos países difíciles de África y vamos a hablar. ¿Cómo? A estos participantes vamos ya, sí, pero... Perdón. Entonces, nada más. Decir un poco que, Verónica, muchísimas gracias. Tú vas marcando el programa. Una delegada que lo hace muy bien irá marcando los tiempos y yo a partir de este momento... ¿Qué sale? Me paso a silenciarme. No sale más. No sale más. No sale más. El último pequeño mensaje es que, bueno, por suerte hemos pedido la posible ampliación del tiempo. Y si no quiero, no quiero invitaros con esto a que os paséis de vuestro programa, sino que podemos... Sí, porque... No te la he hecho, te dejo abajo y te dejas de ver. Ahí. Bueno, pues Verónica, Verónica Sánchez, yo creo que toma la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julián, por la presentación y gracias por la asistencia. Vamos a... Esto normalmente es una clase que todos los años es sobre diseño y centros de ébola y este año, bueno, pues como que hay otro virus tendente, que supongo habéis oído hablar de él. Entonces, tenemos la oportunidad de hablar y de compartir algunos casos. Os voy a compartir la pantalla y voy a poner una presentación, ¿vale?, para que podamos seguirlo. Y, bueno, vamos a hacer una presentación que, aunque no me resisto a que sea técnica, va a ser también con carácter divulgativo. Bueno, muchas gracias. En primero vamos a hablar de lo que es arquitectura y emergencia, unos conceptos básicos. Luego tendremos a unos arquitectos que están en primera línea de la respuesta desde diferentes ámbitos, que nos darán como unas pinceladas de gente que está trabajando directamente desde los más profesionales hasta desde la academia o de otras instituciones. Luego entraremos en detalles sobre el diseño y la construcción de infraestructuras en epidemia, ébola y coronavirus, que tiene mucho que ver. Y, por último, tendremos unos casos prácticos que hemos desarrollado en las últimas semanas. Y, al final, bueno, pues preguntas y comentarios y voy a toda pastilla, ¿vale?, para no comernos el tiempo. Carmen Ferrer, también os lo digo, me pide que excusarse. Es una arquitecta de Cruz Roja de Española que estaba hasta arriba y hasta el último momento me ha dicho que no podía, que le era imposible. Así que tenemos cinco minutillos ahí de margen. Bien, bueno, yo no me he podido resistir a poner este tipo de imágenes, ¿vale?, porque este tipo de imágenes se supone que es lo que los arquitectos hacemos para, bueno, lo que Google dice que hacen los arquitectos para salvar el planeta y para ayudar y garantizar el futuro de la humanidad. Y, bueno, pues estas imágenes hablan por sí solas y lo peor de estas imágenes es que la hacen una parte minoritaria de la profesión, pero es la imagen que mucha gente tiene de nosotros. Luego, si ponéis arquitectura de emergencia, una cosa que pasa es que salen cosas como esta, ¿no?, que son, bueno, pues esto es un render tan fantástico de gente que considera que, bueno, que esto es lo que hay que hacer después de un desastre, de una emergencia, ¿no? Y, bueno, pues esto al final no solo es llamativo sino que es peligroso, ¿no?, para todos. Ya hablando del coronavirus, si buscáis diseños que se han hecho o cosas que se han propuesto desde la arquitectura, aparecen también cosas como esto, que a mí me llama especialmente la atención, entre otras cosas, porque de alguna manera muestra, pues lo alejado y lo alejado, ¿no?, que a veces estamos, ¿no?, con este tipo de diseños y de propuestas. Hay otras más contenidas, pero que al final se nota que hay muchas horas de oficina y de render y pocas horas de terreno, la verdad. Unas soluciones que no se entiende muy bien o que el que las está planteando desde luego se queda bastante fuera de las necesidades reales que harían falta, ¿no? Y de verdad, nos puede gustar más o menos desde el mundo de la arquitectura, pero os aseguro que si un coordinador médico de una organización del mundo humanitario ve este diseño, tendría más de una y de dos pegas. También están estos módulos, ¿no?, que parece que para todo valen, que se fabrican, que son muy interesantes y que de alguna manera, pero claro, luego tenemos estos, por supuesto, es un fotomontaje de propuestas para… y que, bueno, a mí cuanto menos no es el objetivo de esta charla, pero me pone muy nerviosa ver estas imágenes y creo que es muy importante hacer una llamada de atención, ¿no?, sobre todo esta que va apareciendo. Tampoco me he resistido a poner esto que ha sido noticia hace unos días. Parece que creo que son unos arquitectos españoles en Madrid que han diseñado un algoritmo que optimiza y hace un hospital. Y aparte de lo interesante que pueda ser, y que lo es, y sin duda gráficamente bastante acertado, sinceramente no hay nada que pueda estar más alejado de lo que hace falta en terreno y nos deja bastante preocupados. Al final es lo de siempre, ¿no?, son los grandes inventos, esa imaginería que vamos generando, que como disciplina se va poniendo y que hace que a la hora de la emergencia nos quedemos fuera porque damos la imagen de que al final estamos ensimismados en nuestros diseños. Al final, la conclusión para arrancar esta charla es que al menos pediría un poco de pudor para todas aquellas personas que han dedicado más tiempo a hacer renders y a hacer cursos de Revit que están en terreno. Al menos pudor a la hora de mostrar bloqueamiento visual de nuestra profesión y lo que de alguna manera nos da una visión confusa del trabajo que está haciendo otra gente y que en la clase de hoy es lo que vamos a intentar transmitir. Hay cosas que se están haciendo muy interesantes. Estos son los llamados cubos de Alima. Tienen paralébola, que son unos bastante complejos y bastante caros de poner en terreno. Pero bueno, o sea, ahí también están los trenes medicalizados, están los hospitales, los barcos hospitales. O sea, hay mucha gente haciendo muchas cosas, ¿no? Y por supuesto, por supuesto, nuestro gran hospital chino que merece cuanto menos una reflexión porque al final todo lo que se ha hecho en arquitectura, al final tiene un poder bastante grande, ¿no?, el construir. Y al final esta es la imagen que China ha elegido dar al mundo de su respuesta. Una de las cosas que tienen, las cosas que se construyen durante la emergencia es que son la imagen visible. Y al final China ha querido demostrar la capacidad que tiene, no para hacer un hospital de emergencia, que no lo es, es un hospital. Es un hospital que han hecho muy rápido porque tienen esa capacidad y ese saber hacer. Pero al final caemos en lo que se cae en arquitectura de muchas cosas, ¿no? En hacerlo más rápido y lo más rápido. Y vender una imagen en lugar de a lo mejor adaptar las soluciones. También tenemos el hospital que se ha hecho en IFEMA. Esto sí es un hospital de emergencia sin entrar a valorar. No es tampoco el motivo de hoy. Pero es un hospital de emergencia, ¿no?, que se ha desplegado en IFEMA, en una instalación que todos habréis visto. Pero después está siempre esa reflexión, ¿no? Un hospital es mucho más que poner camas, es gestionarlas, los recorridos son las cosas que vamos a intentar ver hoy. Y todo, todo está integrado y hay una gran dependencia con el diseño que se ha hecho. Entonces, ¿qué implica diseñar y construir en emergencia, no?, para arrancar. Al final, diseñar y construir en emergencia tiene que ver con hacer las cosas con otros tiempos muy distintos, con otras velocidades, con otras necesidades, dando una respuesta en otras condiciones, con unos estándares de calidad que a veces hay que variar y hay que adaptar. Y a veces lo mejor es enemigo de lo bueno en desarrollo y en ayuda humanitaria es una de las cosas más importantes. Con los recursos que hay, a veces locales, a veces internacionales, pero casi siempre limitados y muy condicionados a las circunstancias, adaptándose al contexto. Una cosa muy interesante del coronavirus es que se están buscando soluciones a nivel global que parece que tienen que adaptarse a todos los contextos y eso siempre es difícil y en coordinación con un montón de agentes. Nada que ver con cómo se hace la profesión, por ejemplo, como arquitecto cuando se diseña un hospital que no fuera de la emergencia o fuera de una respuesta humanitaria. Entonces, con esto quería iniciar simplemente como reflexión, ahí lo dejo. Y sin más, quería pasar a la segunda parte donde tenemos cuatro personas que representan de alguna manera un trabajo que se está haciendo. El primero es Javier Artacho, que no sé si ha conseguido entrar en… Voy a tener la presentación aquí. Javier Artacho, que no sé si ha conseguido entrar en la reunión. Javier, si estás por ahí, porque le ha pasado como a mí, que estábamos fuera. No sé si ha conseguido entrar. Si os parece, podemos pasar… Javier Artacho trabaja con MSED en emergencia, es un arquitecto, trabaja desde hace muchos años y ahora mismo está en Nueva York, dando respuesta a hospitales y adaptando centros también. Si conseguimos que entre, quien esté con el ordenador, si le podéis dejar pasar, si es posible. En segundo lugar está Carmen Ferrer. Carmen Ferrer, como os he contado antes, se disculpa. Está en Cruz Roja Española, muchos años, alumna también, exalumna del ECHAP también. Y toda una referencia en emergencia. Y desde otro punto de vista, no tan profesional, pero sí muy interesante, por ejemplo, tenemos a Alberto Alarcón hoy, que es arquitecto en Madrid, no profesional de las emergencias, pero que ha tenido una contribución bastante interesante en este momento. Alberto, ¿estás? Aquí estoy, Verón, sí. Adelante, Alberto, gracias. Vale, pues, voy a compartir pantalla, ¿vale? Y, bueno, básicamente voy a intentar contaros en qué ha consistido nuestro proyecto, que al final tiene mucho que ver con lo que has comentado, Verónica, de tratar de hacer las cosas en tiempos, con una calidad, unos recursos y un contexto limitado, ¿vale? A ver si soy capaz de... Vale, entonces... Vale, entonces... Básicamente lo que hemos hecho ha sido... Fabricar unas máscaras de protección para sanitarios en un tiempo récord. En nuestro caso, la verdad que lo único que hemos hecho ha sido plantearnos que era una necesidad brutal que tenía la sociedad en este momento y lo que hemos hecho ha sido, aprovechando la experiencia que tenía nuestra empresa en fabricación de productos para la construcción, hemos aprovechado todo lo que sabíamos de inyección de moldes de plástico, de fabricación en serie, de distribución, y nos hemos juntado cuatro pymes, que básicamente ha sido, por un lado, Holdec, por otro lado, Arten, que hemos puesto un poco la adaptación del diseño, Artenea 3D, que nos ha facilitado un diseño previo y una experiencia, y una capacidad de distribución de estas máscaras. Y lo que hemos hecho también a continuación ha sido juntarnos con una empresa que nos fabrica a nosotros los moldes de inyección, que es Díaz Rodríguez, que es los que aparecen en este vídeo, y que en un tiempo récord de una semana hemos conseguido hacer un molde de inyección para fabricar estas máscaras de protección facial de forma rápida y sistemática. El gran reto que nos hemos planteado es cómo hacerlo de la forma más rápida, y entonces hemos visto que un tema que hasta ahora se estaba haciendo en impresión 3D, se podía pasar a la fabricación digital, perdón, a la fabricación industrial. ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido el diseño 3D, lo hemos adaptado a un molde de inyección en un solo día, en 5 días más hemos hecho el molde de inyección, y en 15 días hemos fabricado 40.000 unidades. Nos hemos puesto en contacto con Sumo112 para ver cómo había que distribuir ese material, y básicamente la conclusión que hemos llegado es que había que distribuirlo en estas cajas, que son cajas en las que caben 100 unidades en cada una para que pesase poco y fuese fácil de transportar, y también para que se pudiese distribuir de una forma lo más sistemática posible. Hola, Alberto, disculpa que te interrumpa, te queda un minuto. Vale, básicamente lo que yo creo que nuestra aportación no ha sido ni de diseño, como arquitectos no ha sido tampoco una aportación de tener una idea nueva, sino que nuestra aportación ha sido coger un know-how que teníamos, y en un tiempo récord utilizar ese know-how para hacer un producto de emergencia testado y distribuir 40.000 unidades, que ha sido todo un éxito. ¿Cómo lo hemos financiado? Pues empezamos financiándolo con 6.000 euros de mi tío falleció de coronavirus y en una residencia, y tenemos la necesidad de hacer algo, y con esos 6.000 euros fabricamos el modo de inyección, y luego mediante crowdfunding y donaciones anónimos hemos llegado a 30.000 euros, y con esos 30.000 euros hemos fabricado 40.000 unidades. Luego la logística ha sido también tremenda, ¿no? El Julio Sita, que es otra empresa implicada, pues ha conseguido distribuirlos tanto por mensajería, por voluntarios, etcétera, sobre todo también Protección Civil, Somo 112 a distribuir una gran cantidad de material, y al final lo que hemos conseguido es, en un tiempo récord, pues que 40.000 profesionales de la salud estén protegidos frente a un virus. Yo por mi parte, no tengo más cosas que decir significativas, no he podido hacer la presentación que quería, pero ya os contaré por qué. Venga. Nada, gracias. Gracias, Alberto. Para continuar, seguimos con Sandra Bestraten. Sandra, por favor. Y luego las personas que estáis, Lina también está fuera, si podéis abrirle el paso para que pueda presentar. Y a Javier Artacho, por favor, que se ha quedado fuera del láforo. Buenas tardes. Gracias, Verónica, por darnos la oportunidad de poder estar con vosotros. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, Sandra. Bueno, pues, gracias, Julián Salas, también por acogernos en el ICAP, siempre como lugar de referencia de todos los que, bueno, creemos que este mundo puede cambiar y que la formación, la educación es el lugar en el cual podemos hacer esta gran labor. Yo, básicamente, bueno, Nika ha querido que también colabore, sobre todo, bueno, pues, para incidir la importancia, ¿no?, de que la academia, la universidad también se implique en introducir en los contenidos académicos la... ¿Tiene batería esto? ¿Cómo es que no tiene batería? Mira, total. Bueno, ¿no podemos intentar, con el tipo de... Bueno, no sé si se ve la presentación, iré bastante rápida. Básicamente, os presentaré el trabajo que mis estudiantes de arquitectura, de una optativa que se llama Tecnologías de Bajo Coste para la Cooperación, pues, frente a esta realidad, pues, se han querido, de alguna manera, implicar, como arquitectos, ¿no?, y básicamente, bueno, Verónica y Bea lo explicarán mejor después, pero, básicamente, el ejercicio sencillo, ¿no?, de esta imagen tan impactante, ¿no?, de entender que un hospital es algo más que acumular camas, ¿no?, y que al final, básicamente, hemos explorado, hemos explorado diferentes maneras unidades de agregación que permitan un poco generar una jerarquía de las circulaciones y que permita, sobre todo, una... Bueno, unos espacios para que los médicos puedan también controlar y organizar un poco todo lo que sería el trabajo, ¿no? son ejercicios básicamente para que se vea, ¿no?, el esfuerzo, digamos, arquitectónico para abordar estas estrategias, ¿no?, que al final no dejan de ser un poco la escala urbana, ¿no?, en la que estamos trabajando, cómo ese espacio de seguridad lo podemos optimizar y garantizar esa circulación. Estos ejercicios abstractos, pues, bueno, también se han ido adaptando en algunos de los espacios donde, por ejemplo, en Barcelona también, la Fira de Barcelona se está utilizando también como hospitales de campaña y también para alojar personas sin techo, con lo cual también algunas de estos ejemplos no requieren tanto las condicionantes sanitarias, ¿no?, y que serán algunos de los ejemplos que os presentaré. Aquí, de alguna manera, tenemos el ejercicio, bueno, otra opción también de unidades de agregación. Antes veíamos compartiendo los cabezales para optimizar lo que serían la parte más de instalaciones de lo que sería la parte sanitaria, otra opción sin compartirlo, pero generando también diferentes unidades. En este caso, básicamente, se comparten los espacios técnicos y se dejan como espacios no tan así, yo por decirlo de alguna manera, ¿no?, que permita también espacios, bueno, de trabajo. Hola, mira, voy a continuar con la presentación porque creo que hemos perdido a Sandra y, de alguna manera, además, estamos, hay tres de los ponentes que están fuera que si podemos contactar con ellos sería estupendo, mientras que yo hago la presentación para que puedan entrar a la sala. Bueno, vamos al lío, vamos al diseño y la construcción de infraestructuras en epidemias, luego intentaremos recuperar a Sandra para que termine la presentación. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de estas estructuras que se construyen durante las epidemias? Y cuando hablamos de epidemias, de brotes epidémicos, hablamos principalmente de ébola y coronavirus como ejemplo. El principal objetivo siempre es evitar nuevos contagios, que es lo primero y para eso se aísla la gente. Por otro lado, la seguridad del personal sanitario y esto sí que es muy importante, nuestro objetivo cuando diseñamos, cuando preparamos el espacio donde van a trabajar es que la gente tenga el menor riesgo posible de contagio y en tercer lugar y después el tratamiento y cuidado de los pacientes. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante para la toma de decisiones cuando se diseñan cosas. Entonces, una cosa que pasa es que los perfiles de la epidemia son impredecibles, lo hemos estado viendo, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos dónde será el siguiente brote, no sabemos cuántos casos habrá, si serán muchos, si serán pocos. Entonces, la respuesta que se da tiene, la respuesta arquitectónica, tiene que encajar perfectamente y dar una respuesta a ese estado y por tanto una respuesta que se pueda adaptar, que sea flexible y que sea variada y que pueda estar al ritmo que va cambiando la epidemia. Esto es muy importante también porque cuando se construyen grandes centros muchas veces les falta la flexibilidad como para cambiar de localización o como para adaptarse a los cambios. si hablamos de las infraestructuras que se construyen, los edificios, los objetos que se diseñan, cuando hablamos de infraestructuras permitiendo que use esta palabra desde los objetos pequeños a los edificios, los sistemas, las instalaciones, en el más amplio sentido de la palabra, pues hay unas infraestructuras que son de control y detección, hay otras que podemos clasificar como de aislamiento y de tratamiento, otra de gestión de cuerpos y otra de apoyo técnico. Por ejemplo, de control y detección pues tenemos una parte que se llama screening que es un punto que se instala en diferentes lugares, ya pueden ser hospitales, pueden ser centros de salud, que es donde hay una persona que te toma la temperatura, hay un lavado de manos y te pregunta unos síntomas básicos para saber si puede ser sospechoso o no de coronavirus o de ébola es el caso. Luego estaría el triaje. El triaje es una infraestructura que vamos a contar luego más en detalle porque hemos montado una en un campo de refugiados, pero un triaje es una infraestructura que se monta para separar los sospechosos y ver qué grado de afectación tienen, si son críticos, si son moderados y dónde se deriva y qué se hacen con ellos. Como veis, esto es un triaje, veis los dos metros de separación entre las dos partes que es la distancia, este sería un triaje en ébola. Luego, puntos de control en carretera, puertos y aeropuertos, por ejemplo, en Ruanda, que es un país que estaba en preparación porque no tenía casos de ébola, pero el vecino Congo sí, llenó todo el país de puntos donde se controlaba la temperatura y había lavado de manos y cuestionarios, diferentes puntos estratégicos. Y los puntos de lavado de manos y toma de temperatura que pueden aparecer en muchos sitios desde entradas de hoteles, de comercios, de restaurantes, de tiendas, de todo, en diferentes puntos estratégicos para hacer como una intervención a nivel de país, casi no territorial en algunos casos. En cuanto a aislamiento y tratamiento, básicamente podemos diferenciar entre áreas de aislamiento en hospitales y centros de salud, es decir, habilitar zonas dentro de los hospitales o dentro de los centros de salud donde podemos aislar un caso sospechoso intentando evitar que los flujos, los recorridos, no infecten todo el hospital, que es una de las cosas que está pasando. Como los hospitales no tenían al principio claro esos recorridos, muchos ahora mismo tienen zonas que está o entero infectado o parcialmente y eso es muy importante y entonces hasta que se decide qué se hace con esos casos se les aísla en cierta zona. Y luego los centros de tratamiento propiamente dichos que son los centros que es como la tipología más representativa y la que más hemos visto. Este que vemos es un centro de ébola. También respecto a la gestión de cuerpos hay diferentes infraestructuras asociadas como los crematorios, los cementerios, ya sean pues como hemos visto aquí en Madrid o las morgues donde se han tenido los cuerpos o bien los cementerios que se han hecho específicos. Este es un cementerio en Sierra Leona específico para al lado de un centro de ébola. Zonas para acompañamiento familiar y atención psicosocial que también tienen que ser instaladas en sitios neurálgicos importantes y luego a posteriori también hay muchos memoriales que se han hecho en diferentes sitios. Y luego como apoyo técnico pues toda la parte de laboratorios que se han hecho para los test, la toma de test, puntos logísticos de almacenamiento y distribución de todo el material, del equipamiento, desde todo el material de protección, los vanter, las gafas, todo el material sanitario, todos los equipos, todos los sistemas de agua y gestión de residuos que al final estos centros requieren el uso de gran cantidad de agua muchas veces clorada con diferentes grados de cloración lo que lleva unos sistemas asociados y luego gestión de residuos pues residuos infectados que hay que decidir cómo y dónde se tratan. Que bueno, pues como podréis imaginar es muy diferente gestionar unos residuos infectados en Madrid que en Guinea o en Sierra Leona. Y luego centros de coordinación para todas estas operaciones que van surgiendo. Además tenéis que imaginar que como la epidemia va moviéndose de seguros sitios pues todos estos centros también tienen que estar coordinados. Y luego centros de formación. Muchos profesionales de la salud y de la logística y de la... Hoy en día se están formando cómo pones el traje de protección, cómo quitárselo, cómo moverse dentro de los centros y bueno, es muy importante también tener estos centros de formación y simulación. Luego hay que tener claro la relación y las diferencias entre el ébola y el coronavirus porque todo esto afecta directamente a las infraestructuras. ¿Vale? Porque los centros... Por ejemplo, la transmisión. La transmisión como sabéis el COVID es mucho... Tiene una transmisión mucho más alta que el ébola y por tanto la escala a la que la epidemia se da es mucho más amplia. El ébola era una escala que al final se quedó en zonas localizadas de África aunque fue amplia pero no tal. Y luego las barreras. Pues esos dos metros como la transmisión es una transmisión mediante fluido se considera que metro y medio en ébola dos metros se ha establecido por la OMS en COVID es una distancia razonable como para estar en seguridad. Todas esas barreras físicas tienen que estar en los diseños. Luego la mortalidad. La mortalidad del COVID ahora mismo creo que he leído 0,66 en España bueno es un dato que todavía no está pero sin embargo en ébola empezó siendo del 90% y acabó ahora creo que los últimos datos estaban por el 50% de mortalidad. Esto como podéis imaginar tiene una trascendencia muy grande en todo el tema relacionado con la gestión de cuerpos y con las infraestructuras que hacen falta para ello. Los síntomas los síntomas es muy importante porque primero para la detección claramente los del COVID los tenemos clarísimos fiebre falta de aire el ébola tenía fiebre tenía dolor muscular pero tenía también vómitos y diarreas con sangre ¿qué significa esto? imaginaros que la gente que estuviera con síntomas en el en lugar en lugar de tener solamente fiebre tuviera vómitos y diarreas todo el tema de gestión y del lo que es poco aquí PCI que es prevención y control de la infección es un concepto muy importante en el diseño de arquitectura de emergencia es decir hay todo un número de actividades e infraestructuras que se hacen para desinfectar para limpiar para cortar todo toda la transmisión imaginaros que si en lugar de fiebre hubiera que fregar mucho más limpiar mucho más sería muy importante y de hecho los centros de ébola tienen mucho más infraestructura dedicada a esto y luego el perfil del paciente por ejemplo aquí tenemos muy claro cuáles son los pacientes de riesgo los tenemos muy localizados en ébola podría ser cualquier persona y además las maternidades que tiene que ver también con la detección y con los síntomas eran muy peligrosos ¿por qué? porque las mujeres embarazadas que llegaban a los hospitales tenían los mismos síntomas que de bola vómitos diarrea siebre dolores mareos entonces ¿qué pasaba? entraban directamente en los hospitales hasta el fondo lo que creaba una situación muy compleja de gestión y de frenarlas para que no entraran para que no se infectaran los hospitales y además en los centros había que habilitar lugares especiales tanto para las maternidades como para las áreas infantiles afortunadamente con el COVID esto no sucede cosa que tenemos que agradecer al fin y al cabo aunque suene raro decirlo el COVID es quizás de los virus más suaves y más benevolentes que podríamos tener a este nivel contexto por supuesto no tiene nada que ver que una epidemia en África y que la que tenemos ahora que se inicia en China viene a Europa ni en recursos ni en respuesta ni por supuesto en visibilidad este es un gran tema que también podríamos hablar y por último los medios una cosa que el COVID exige es el tema del oxígeno en el ébola los centros de tratamiento no tenían tenían muy poco equipamiento médico sofisticado que necesitara electricidad quitando una nevera para las medicinas pero el tema del oxígeno complejiza bastante toda la instalación y todo lo que hay que hacer para que los centros estén bien adecuados os voy a explicar un poquito los centros de tratamiento de ébola porque vais a ver que funciona muy parecido la evolución al COVID es muy parecida que es un centro de tratamiento no olvidemos que un centro de tratamiento al final es un sitio para aislar gente para aislar y que no salga gente y en el ébola en muchos casos para que mueran dentro y pasen dos o tres semanas rodeado de gente y a distancia que va a morir o que está muy enferma esto es importante porque aparte de eso es un verdadero sudoku y un verdadero laberinto de recorridos es muy importante y ahora lo veremos que no se crucen los recorridos de los pacientes y de los y de los sanitarios y para que no haya cruces y que no haya infección ni riesgo entonces además todo el sistema de agua y además no hay solamente pacientes y trabajadores sanitarios aparte de eso pues están los visitantes están los familiares están los técnicos del agua están los logistas hay muchísima gente los centros empiezan siendo un lugar para aislar pacientes y acaban siendo lugares neurálgicos de concentración desde donde se realizan reuniones donde se realizan formaciones donde van los periodistas donde se hacen ritos de enterramiento al final todo esto como podéis ir imaginando requiere cada vez más y más infraestructuras o que esos centros sean cada vez tipológicamente más complejos y tengan más dependencias y mejor relacionados ¿cómo funciona un centro? esto es un esquema muy sencillito ¿vale? no sé si veis mi ratón creo que no a ver sí, sí bueno yo lo veo espero que lo estoy viendo todos los centros de ébola y de coronavirus tienen dos zonas claras una zona que se llama de bajo riesgo que es donde trabaja el personal y una zona de alto riesgo que es donde están los pacientes o donde se puede estar infectado esto es lo básico ¿vale? estos dos ay perdón ay 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 estos dos estos dos rectángulos son los básicos y esto lo tenemos todos claro el personal está aquí se cambia y llega hasta la zona de alto riesgo y los pacientes se organizan según los casos según los protocolos y según el momento de la epidemia pero bueno se podría decir que hay una zona de probables otra de sospechosos y otra de confirmados esto es en ébola ahora os explicaremos en coronavirus aparte de esto hay una zona previa que es un triaje como hemos visto antes es esa zona en la que llegan los pacientes y se decide si se quedan dentro y se les interna o se van fuera y luego también los pacientes pues cuando se recuperan toman una ducha y salen o bien van a la morgue en el peor de los casos además hay siempre un área de gestión de residuos hay una área de visitantes a ser posible y de familiares hay una transferencia de pacientes pacientes que pueden venir directamente confirmados de otros sitios y luego hay una importante área técnica ya hemos hablado antes todo el tema de agua de salimiento de la cloración y una zona de vida que es esa zona donde la gente que trabaja en el centro puede comer o puede descansar y está afuera todos estos recorridos son los que hay que mirar para que funcionen bien este por ejemplo es un ejemplo es un ejemplo de realizado para Ruanda en el último año 2019 con muchas de las lecciones aprendidas ay perdona entonces como veis hay una zona central que es la zona del staff o del personal médico perdón hay una zona para sospechosos la diferencia entre aislar sospechosos y aislar casos confirmados sobre todo es que mientras los sospechosos están esperando a saber si son confirmados necesitan tener su propio espacio y su propio baño porque si no lo que estás haciendo es que la gente que está sospechosa si está junta acaban todos infectados que es una cosa que pasó al principio de la emergencia de ébola y en este caso fijaros la importancia que hablamos de los protocolos hay sitios ahora mismo que los test se hacen en 20 o 40 minutos hay sitios otro día me dijeron en Líbano creo que era que están tardando 48 horas o hay sitios como los campos de refugiados de Grecia donde no están teniendo acceso a test ¿qué haces con los sospechosos? si es coronavirus afortunadamente les puede mandar a casa con fiebre en caso de ébola bueno era más complicado pero es verdad que al principio el área de sospechosos era enorme porque la gente pasaba 2 o 3 días hasta que recibía el resultado si era confirmado y sin embargo pues ahora incluso el laboratorio se pone dentro de los centros y se hacen minutos todo eso imaginaros cada vez que entra uno sale hay que desinfectar todo hay que limpiarlo tal pues esto sería el esquema de recorridos os lo paso muy rápidamente por supuesto todo esto que os estoy contando en privado y despacio os lo explico con detalle encantada pero hoy quiero simplemente dar una visión general ¿vale? y este plano es muy importante porque es la visibilidad entre la parte de bajo riesgo donde están los sanitarios y la parte de alto riesgo donde están los pacientes ¿por qué es esto tan importante? ¿nos están viendo las diapositivas? ¿no? ¿desde cuándo? ¿hola? ¿no se ven? se ven se ven yo se ven ¿alguien la ve? fenomenal sí sí que se ven gracias a veces a alguien se le para y bueno en principio hay que salir y entrar pero quizás hoy no es el mejor día para hacer eso vale vale fenomenal gracias por avisar de todas formas por si acaso era un problema vale bueno a ver seguimos entonces 8 y 21 vamos fenomenal entonces la cosa es que de alguna manera bueno esto lo importante es que ¿cuál es la diferencia entre que se ve y que no se vea desde la zona de bajo riesgo a la de alto riesgo los pacientes? pues lo importante es que los sanitarios no tienen que ponerse el traje para entrar y ver sino que desde fuera sin el traje de protección ya ves y oyes si las gafas y la máscara y sin todo eso pueden vigilar a los pacientes tranquilamente y por tanto tener menos riesgo y entrar solo cuando hace falta ¿no? por ejemplo bueno aparte todos los centros han ido evolucionando constantemente ¿no? es una tipología que desde que se inició a gran escala que fue en 2014 porque antes de eso el ébola solo había sido en pequeña escala y a escala rural desde que se inició en 2014 que había cientos, miles de pacientes ha ido evolucionando por ejemplo ha habido evolucionan según los avances en el conocimiento del virus ¿cuanta más información tienes del virus? pues hay que hacer modificaciones muchas veces en los centros ¿no? para adaptarse a los cambios y los protocolos tanto los médicos como los de control y protección de la infección es decir descubren por ejemplo que el virus pues no se queda en suspensión en el aire se cambian las distancias o hacen un cambio en si se hace más radiografía de tórax o menos a los sospechosos a los confirmados y entonces hay que instalar equipamiento médico cada decisión medical que se toma tiene una repercusión en el diseño y el equipamiento de los centros y eso normalmente está en constante cambio luego está la adaptación al contexto por supuesto ahora mismo se están haciendo modelos pero depende pues lo que hemos hablado antes ¿no? no tiene nada que ver si montas un centro en el campo de los Rohingyas en Bangladesh que si lo montas en Leganés pues probablemente hay muchas adaptaciones que se pueden hacer y luego las nuevas soluciones técnicas estas cámaras yo les tengo mucho cariño porque se instalaron dentro de una maternidad en Sierra Leona por Médicos Sin Fronteras y facilitó que las matronas pudieran entrar en el momento del parto hasta el momento estaba habiendo muchas muertes por parte de las mujeres con ébola embarazadas y muchas de esas muertes eran porque estaban no lo suficientemente atendidas durante el parto porque todo el tema de ponerse el traje y entrar que en ébola es mucho más aparatoso que en el coronavirus hacía que no pudieran con estas cámaras les daban seguimiento y luego pues la alineación con directrices gubernamentales que de esto no íbamos a hablar pero ya os imagináis que van cambiando y más cuando es una respuesta internacional y cada país o cada gobierno tiene unas decisiones hay otro tema muy importante que es la reutilización de edificios existentes o la nueva construcción probablemente habéis oído la discusión de que por qué en Madrid no se utilizan los hoteles habiendo camas vacías porque no se adaptan el confort el tal los hoteles probablemente es una de las peores soluciones para enfermos moderados o críticos por dos razones lo que estamos buscando es que cada personal sanitario pueda atender al máximo número de pacientes con el menor esfuerzo posible un hotel en cada habitación hay un enfermo y probablemente la persona sanitaria tiene que entrar habitación por habitación a atenderlos mientras que en un espacio abierto aunque obviamente es mucho menos confortable para el paciente un sanitario puede vigilar aún más número y luego está todo el tema de la limpieza la desinfección la gestión y la logística imaginaros un hotel moquetas sillas tapicerías sábanas o sea necesitamos un sitio que se pueda desinfectar bien y rápido y de manera eficaz por eso aunque se pueden reutilizar claro se pueden reutilizar polideportivos se pueden reutilizar feriales se pueden reutilizar edificios grandes que se pueden fregar bien que se pueden llenar de camas y a lo mejor pues los hoteles se pueden reutilizar no sé siempre digo es casi una broma a mí si me dejara un hotel pediría que me dejaran instalar las tiendas de campaña en el jardín y dejaría las habitaciones al personal sanitario para que descansen bien y tengan las reuniones en zonas agradables y coman en lugares agradables ¿cuáles son los puntos críticos de los centros? pues son invariantes además es casi siempre los mismos el confort y la seguridad esa gran discusión por ejemplo luces 24 horas 7 días a la semana pues cuando estás en ébola cuando estás en mitad de un sitio en África que no hay mucha luz cualquier sanitario que entre por la noche lo que te pide es que se vea bien cuando llega una ambulancia lo que necesitas es que se vea bien para poder desinfectar y limpiar bien tener a una persona que está enferma dos semanas con una luz 24 horas sin que pueda descansar tampoco es lo mejor encontrar el justo medio es difícil pero es siempre uno de los retos la flexibilidad de repente cambia el número de sospechosos aumenta un montón o cambia el número de confirmados o necesitas una zona por ejemplo en ébola una zona para maternidad tienes que hacer cambios y recordar una vez que tienes pacientes dentro de la zona de alto riesgo cualquier cambio hay que hacerlo con el traje de protección puesto eso significa que si hay que cavar una zanja o hay que cambiar una bombilla tiene que entrar alguien con todo el traje de protección el cruce de recorridos cuando hay modificaciones en una planta o en un diseño en un centro y hay que hacer modificaciones es muy fácil que se crucen los recorridos porque aunque entre paciente y personal está muy claro en realidad luego todo lo que pasa alrededor la entrada de ambulancias la salida de cuerpos la gestión de residuos suele ser más complicado el mantenimiento en zona de riesgo por lo que hemos hablado antes porque al final son cosas temporales que se han pasado incluso años montadas y entonces necesitan desinfección o cosas tan fácil como el protocolo en caso de incendios que es una discusión constante que se hace si aquí dentro hay un incendio la elección de los materiales para que se desinfecten y se limpien bien o para que en su caso haya que si hay que quemarlos se incendio en bien y bueno pasamos a los centros de tratamiento específicos de coronavirus ahora aquí lo que os voy a contar en coronavirus tenemos diferentes tipos de pacientes también tenemos los sospechosos antes de realizar el test y los sospechosos después del test hasta que tienen el resultado y luego tenemos los confirmados los medios los severos y los críticos esta es la clasificación de la OMS bueno los centros el centro que os voy a explicar es el que hemos realizado y está hecho sobre todo para los confirmados medios y moderados que son ese gran número de personas que están infectadas que tienen algunos síntomas pero que no están en riesgo y que ahora mismo son los que estamos metiendo pues en sitios como el IFEMA para descongestionar todos los hospitales y que las camas sean solo para los severos o los críticos ¿vale? entonces la infraestructura que os voy a enseñar ha sido la hemos desarrollado con la Emergency Medical Teams con la OMS y bueno ha sido un trabajo en el que he tenido la suerte de participar con un equipo estupendo además con Jorge Durán ¿no? y con un pequeño equipo y luego revisado por mucha gente y lo que os voy a enseñar aquí son los planos creo que esta semana se publica y se cuelga todo el documento porque el documento completo explica todo todo lo que se todo lo que hay que hacer para poner en marcha este centro ¿vale? yo hoy os vea como veis es un centro que va creciendo que es modular que va creciendo de las 60 a las 500 camas que es el número que se considera razonable porque más de 500 camas se considera que es más difícil de manejar y que es casi mejor construir otro nuevo centro que seguir creciendo en camas y luego el mínimo bueno el que hemos desarrollado más en profundidad es el L de 180 camas que nos ha parecido el más versátil y el que era más más útil aquí si lo veis os lo explico estos son los aquí tenemos los el la zona otra vez del staff ¿vale? perdón del personal médico la zona técnica que es esta ahora os lo explico un poco más despacito y luego el triaje aquí que es donde los pacientes tienen que entrar y aquí estarían las camas este serían 180 camas para confirmados es decir no hay separación para sospechosos un paciente llega por aquí hace el screening se considera si es sospechoso o no de coronavirus si es sospechoso llega a una zona de espera en la que está separada por tabiques de otras personas ¿vale? está todo modulado a dos metros que es la distancia que se pide o sea cualquier distancia que veáis aquí es múltiplo de dos aquí espera pues a ser atendido aquí hay una habitación que puede ser de estabilización de pacientes en caso de que tengan algún problema o que necesiten atención respiratoria esto es una cosa que por ejemplo en ébola no se hacía pero en coronavirus si se está haciendo tener una habitación rápida para atención aquí hay una zona donde se toma una muestra para el laboratorio para hacer el test y aquí está el triaje se sentaría a este lado la rayita verde sería el recorrido de los pacientes la rayita azul el de el personal médico ¿vale? como veis está siempre separada por esta distancia de dos metros aquí habría una mesa en medio aquí se sienta el médico y le pregunta y hace un cuestionario y decide decide si es dentro de los confirmados o si es sospechoso pues bueno esto es los médicos hacen sus preguntas y organizan a los pacientes esto sería admisión y aquí se podría esperar el resultado del test y entonces por aquí si no tiene jornaber usted vas y si tienes te meten dentro ¿vale? te meten dentro y la zona ¿qué es lo que tiene este diseño? bueno pues que además todos los sanitarios pueden andar por estos pasillos estos son dos vallas separadas dos metros de un metro y medio de alto desde donde pueden ver a todos los pacientes sin necesidad de entrar con todo el equipo de protección y estar ocho horas con las gafas la mascarilla pueden vigilar desde fuera si os fijáis este diseño además se podría hacer con tiendas de campaña porque este ancho son seis metros que es una modulación de metros todo está modulado para que se pueda hacer o con tiendas de campaña o construido o con perdonad que interrumpa me están diciendo las otras dos personas que querían entrar que no pueden entrar no sé si se puede resolver a la organización perdonad sigo sigo y ya acabo para dar paso a lo demás bueno aquí tendrían tendríamos los baños que os parecerán que son pocos sobre todo para los arquitectos claro que son pocos son los que son los mínimos que se marcan en emergencia habría un baño para mujeres bueno perdón está separado por género se podría separar por género cada uno de estas áreas de pacientes y hay dos baños y una ducha dos baños un baño por cada 20 pacientes y una ducha por cada 40 son los mínimos estándar que establece la OMS para estas infraestructuras ¿vale? bueno una vez que tal aquí tenéis otra habitación esta es otra habitación lo que llaman un crash room que es una habitación donde se atiende a los pacientes en caso de parada respiratoria que lleva una equipación especial también y una vez que sales o bien sales si es un difunto sales a la muerte y de aquí saldrías con la ambulancia y si no si recuperas que el coronavirus afortunadamente es un gran porcentaje de gente saldrías por aquí que esto es una ducha que te tomas antes de salir te cambias de ropa te duchas entero y sales por aquí ¿vale? toda esta zona es la zona técnica como os he dicho antes está el almacén de agua el cloro todo el almacén logístico hay unos baños para el personal de fuera se puede además meter las mercancías por este lado sin interrumpir a los médicos a enfermeros que están por aquí y luego aquí hay una lavandería aquí hay una zona de esterilización también para limpiar todo el equipamiento y hay dos grandes zonas de gestión de residuos una de infectados y otra de residuos no infectados ¿vale? esto es un ejemplo con muchas modificaciones ay perdonad y esto es una zona de almacenamiento ¿vale? que tenemos en cada uno de los módulos entonces bueno pues con lo que os hemos dicho triaje el área técnica las zonas de pacientes este sería el recorrido de los pacientes este sería el recorrido de los sanitarios estas son el donning o dressing o sitio donde te vistes y te pones el PPI y el PPI es el equipamiento de protección y este es el doffing andressing o sitio donde te vistes se llaman de muchas maneras entonces entras por aquí te vistes y luego hay estas entradas rápidas en caso de que haya alguien con problemas respiratorios que tengas que entrar rápidamente se podría entrar por aquí pero se intenta que se siga siempre los recorridos habituales para que no haya interrupciones ¿vale? y esto sería para visitantes y familiares ¿no? esta zona es una zona como para que puedan una estancia más cómoda para los pacientes para que puedan estar aquí porque recordar que esta gente tiene síntomas lentes y no está en riesgo entonces es importante en la medida de lo posible que tengan un sitio un poquito con un poquito de distensión low risk la zona de bajo riesgo high risk la zona de alto riesgo y la distancia de seguridad siempre esta distancia de seguridad se podría quitar y se podría sustituir por unas paredes con ventanas al interior ¿vale? de tal manera que este plano como decíamos antes como si quisiéramos hacerlo en ladrillos o sea no está condicionando cómo se construye está dando simplemente como un plano para trabajar y por supuesto pues en función de las necesidades de sospechosos o confirmados que tuviéramos podríamos ir variándolo ¿no? o podríamos ampliarlo sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del centro que eso es muy importante y depende del diseño esto lo pongo solo para técnico perdonad por el plano tan técnico pero bueno es solo para que veáis que una cosa muy importante son todo el sistema de agua y de saneamiento que es perimetral y que es registrable desde fuera es decir la gente que lleva el mantenimiento del agua y del saneamiento puede trabajar sin necesidad de ponerse el sistema de protección ni interferir con los pacientes esto que nos parece muy básico os aseguro que hay montones de centros donde arreglar un grifo supone vestirte con el pipí entrar con las herramientas desinfectarlas bueno y esto a nivel de curiosidad pues también todo el tema de iluminación y tal que en este caso con el oxígeno tiene todas las máquinas de oxígeno que hay que enchufarlas y que es pues un extra añadido también aquí veis que es la misma variable pero con sus pechosos ¿y qué pasa con los sospechosos? porque cada uno hay que añadirle un bañito a ser posible por supuesto accesibles y a ser posible que quepa una camilla dentro del baño ¿vale? para que se pueda mover bien pensar que es gente que puede necesitar que le muevan ¿no? y luego esto pues este es el módulo que se ha establecido esta es otra variedad otra variación del módulo con los baños en el centro ¿no? también para sospechosos como veis pues a mí me gusta más esta solución pero aquí en este caso por ejemplo las instalaciones no serían registrables desde fuera habría es más complejo para la gente que mantiene el centro que esta pero sin embargo es más cómodo para la gente que para los pacientes ¿no? entonces nada esto es el sistema de montaje que es una propuesta unas infraestructuritas que luego los baños las zonas de almacenamiento las vallitas toda la zona perimetral las camas y bueno pues esto que queda así como siempre nos queda muy bien no sabéis de todas estas cosas ¿no? un telete y tal y va creciendo hasta 500 ¿vale? y bueno para terminar ¿qué implica entonces un buen diseño? pues implica o sea la cosa es que de alguna manera creo que es evidente y hay que hacer hincapié en que un buen diseño es muy importante y una cosa que pasa es que todas las organizaciones que han desarrollado centros son predominantemente de medicales ¿qué quiere decir esto? pues que la perspectiva muchas veces falta una perspectiva ¿no? desde el punto de vista del diseño y algunos diseños pues tienen carencias pues a lo mejor porque no había una persona pues que se preocupara más de estas características ¿no? y de estas de estas piezas pero por supuesto la seguridad depende de un buen diseño que por ejemplo que haya un clavo mal puesto y se te enganche el equipo de protección es una cosa que tiene que ver con un buen diseño o con las distancias o con la visibilidad el control y prevención de la inspección que elegir bien los materiales que se limpien bien que se desinfecten rápido que estén la rapidez con la que se monta por supuesto o sea un centro que está bien modulado y bien pensado se monta mucho más rápido la flexibilidad para los cambios depende de que el diseño sea bueno o malo la eficiencia o sea hemos hecho cálculos por ejemplo entre diseños que nos han llegado y diseños y opciones mejoradas y a lo mejor ahorrabas un 40% en cable ¿no? o en tubería pues eso en una emergencia es muy importante ya no tanto por el coste sino por todo el tiempo que necesitas para ensamblarlo y montarlo ¿no? cuanto más optimizado mejor el confort por supuesto aunque yo protesto un poco cuando parece que el arquitecto es la persona que se encarga de que estén más cómodos y tal pues sí nos encargamos de que estén más cómodos pero no confundir esto con que el arquitecto es quien le pone la luz bonita y cuelga un cuadro para que estén más a gusto o sea el confort es muy importante pero también las otras cosas son fundamentales ¿vale? y luego la dignidad de los pacientes como te comunicas quien te ve quien no te ve cuando te duchas cuando te eso es muy muy importante también la intimidad la salubridad que estén bien ventilados que estén soleados pensad que hay gente que pasa tres semanas aquí dentro ¿no? o sea que tengan un sitio para estar a gusto y la optimización de recursos cada vez que entras en un centro a hacer una visita se usa el cloro para desinfectar se usa material se usa gente por ejemplo en Ébola no había tanta gente para trabajar dentro de los centros si tú tenías un centro que una sola persona podría controlar varios pacientes eso era un ahorro vital para algún funcionamiento ¿no? y por último la aceptación al final los centros son muy importantes son muy visibles y que hay una aceptación de la comunidad depende también en parte de cómo están planteados de cómo se ven desde fuera de cómo son de agradables de la experiencia que ha tenido la gente dentro ¿no? cuando sale y os aseguro que hay mucha diferencia entre unos centros y otro los documentos hay varios documentos que si algunos estáis interesados también los de aquí de Meser de Cruz Roja y luego creo que en esta semana se colgará este documento en esta misma página que también os la pasaré que ahora mismo ya he colgado este documento que también tiene una propuesta de diseño que son para enfermedades severas respiratorias ¿no? que ya ha sacado la OMS y este que os digo que va a hacer y bueno luego los casos prácticos pues con permiso detengo la presentación y paso la palabra a Beatriz Beatriz creo que ya se me oye ¿no? si se te oye y se te oye vale perfecto pues a ver voy a compartir mi pantalla tenemos poquito tiempo pero pero bueno por lo menos que nos dé tiempo a contar un poco por encima Beatriz Beatriz no ha podido entrar tampoco así que tienes un poquito más de tiempo ¿vale? vale muy bien a ver por Dios que es este ¿se ve la pantalla? sí se ve perfecto Beatriz vale muy bien bueno a ver muy rápidamente simplemente lo primero de todo agradecer el estar aquí que bueno para nosotros para las cuatro personas que dirigimos la oficina técnica de Nundo los cuatro hemos pasado por el ICHAP hemos realizado el curso de cooperación en habitabilidad básica y bueno decir que le debemos mucho de lo que somos y de lo que hacemos ahora así que bueno para empezar pues muchísimas gracias en la oficina técnica de Nundo o NOT trabajamos en servicios de consultoría intervención en ciudad territorio y mundo humanitario entonces en estas últimas semanas con la crisis que estamos viviendo y por la experiencia del equipo en el diseño de centros hospitalarios temporales hemos estado trabajando en el desarrollo de respuestas junto a varias organizaciones y estas respuestas han sido de tres tipos como aparece aquí en la pantalla la implementación de infraestructuras sanitarias temporales en exterior las infraestructuras sanitarias en interior y la reestructuración de flujos en centros sanitarios ya existentes en las dos primeras se han desarrollado adaptaciones del diseño que os estaba explicando Vero desarrollado para la OMS y se han adaptado para hospitales de emergencia de Cruz Roja entonces en las infraestructuras sanitarias en exterior el diseño se ha adaptado a una solución de tiendas de Cruz Roja las áreas de uso son las mismas que os explicaba Vero un área de acceso y diagnóstico y triaje a la izquierda de pacientes el área médica para el personal sanitario en la parte baja del plano el área de ingreso de pacientes con las camas en la zona superior y el área de instalaciones y servicios a la derecha en este caso que estamos adaptando este esquema a las tiendas de Cruz Roja las principales diferencias son cuatro lo primero pues lo que implica el que se tenga que adaptar a unas tiendas como estas son sus dimensiones el tipo de tiendas que se utiliza es este en eje 15 que están formadas por módulos de 6 por 3 metros que se van ampliando si se necesita así que la instalación toda entera se modula en base a 3 metros en lugar de los 2 metros que comentaba que comentaba Vero por otro lado los módulos sanitarios son módulos prefabricados se plantea un módulo por cada una de las tiendas de ingreso de pacientes para conseguir una proporción mayor a la que estaba estipulada en un principio y se consigue un inodoro por cada 6 personas y una ducha por cada 8 personas y luego es importante prever ya que son módulos prefabricados el espacio que necesitan los módulos alrededor para ser vaciados en este caso al estar hablando de una instalación en el exterior hay que prever la climatización entonces en este caso se resuelve con los climatizadores de Cruz Roja ¿sí? con climatizadores de Cruz Roja que se instalan en el exterior y entonces es importante el que no entorpezcan las circulaciones entonces se colocan siempre en fondos de saco e incluso utilizándolos como barreras para organizar la circulación el esquema de espina de pez del que se hablaba del que hablaba Vero previamente se mantiene en esta instalación de tiendas de forma que los sanitarios sin necesidad del equipo de protección puedan vigilar y ver y rodear a los pacientes pero en este caso no es tan necesaria o no es necesaria la franja de dos metros de distancia ya que las propias tiendas propias tiendas hacen de esa barrera entre los sanitarios sin EPI y los pacientes ¿no? Las tiendas como veis en la foto superior a la derecha las tiendas NG15 tienen unas ventanas con unos plásticos con lo cual el personal puede ver desde fuera cómo están los pacientes y en caso de emergencia pues entrar a socorrerles solo en algunos puntos en el perímetro y en algunos otros puntos es necesaria esa franja de dos metros que habría que instalar las circulaciones del esquema general se mantienen básicamente como les ha planteado Vero y como se plantean en la solución de la OMS minimizando la posibilidad de contagio del personal En el caso de las infraestructuras sanitarias temporales en interior la solución se ha adaptado con Cruz Roja en estas semanas a distintas localizaciones a distintos espacios desde palacios de congresos recintos feriales centros culturales de distinto tamaño y en cada uno de ellos pues con una acogida o una cantidad de camas diferente claro En todos los casos son espacios diáfanos amplios donde sea fácil instalar estas camas y todo lo que se necesita pero el esquema este esquema con el que estamos trabajando continuamente se adapta a este espacio a sus accesos a sus condiciones arquitectónicas etcétera y luego son edificios que tienen las instalaciones necesarias básicas que vamos a necesitar tienen el agua la electricidad la climatización con lo cual no es necesario ese espacio que preveíamos en el esquema para las instalaciones y los servicios hemos traído algunas imágenes de la instalación en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife que es este como veis es un espacio grande un espacio amplio donde se ha podido hacer la instalación con bastante libertad instalación que hizo el equipo de Cruz Roja en prácticamente tres días y que se ha adaptado a los materiales y al espacio a los materiales que se tenían en ese momento al espacio y al tiempo del que se disponía pero en realidad los conceptos son los mismos que hemos estado viendo todo el tiempo en este caso como veis en la foto se han organizado en tres bandas de pacientes tres islas que han llamado ellos recorribles perimetralmente los paneles que veis dan intimidad a grupos de cuatro pacientes y se incluyen también respecto al esquema anterior unas zonas de mesas para que los pacientes puedan comer y estar si es posible si están bien y como veis para acceder a las áreas de sucio se hace a través de las tiendas de forma que queda muy claro a partir de qué punto el EPI se tiene que poner el EPI el EPI es necesario aquí se pueden ver las franjas de separación de dos metros entre el pasillo de limpio que sería el que está entre las vallas verdes y las zonas de sucio que sería donde las mamparas que sería donde estarían los pacientes esta distancia de dos metros permite que aunque tengan una visibilidad y puedan incluso hablar y comunicarse no haya contagio ya que son distancias mayores de dos metros os voy a poner un vídeo un trocito de un vídeo de la instalación para que veáis cómo ha sido tenemos que decir que este centro lo hemos montado dentro de un edificio de Calatrava bueno si os parece perdón mientras está el vídeo bueno una cosa que pasa es que que es muy de las emergencias es que cuando tú lanzas un plano luego la gente que está en terreno lo monta y claro este control del arquitecto que tanto nos obsesiona en realidad en emergencias funciona de otra manera completamente diferente y normalmente lo que pasa ves ahí por ejemplo hemos visto una mesa en medio con sillas que no estaba programada y normalmente lo que pasa es que la gente los montadores y el equipo médico y los logistas que están allí toman decisiones que normalmente son para mejorar por eso es tan importante tener un feedback de cómo se van montando las cosas también con lo que tienen tú haces un plano pero luego allí tienen otras cosas Sí, yo creo que ha sido interesante lo que dices cómo se ha adaptado ahí incluso con el material que se tenía esas vallas o esas separaciones de dos metros que se habían planteado se han adecuado a las vallas con las que se han encontrado incluso aprovechando el que fueran de distintos colores para que fuera más fácil la identificación de los recorridos así que bueno por último solo contaros muy rápidamente el tercer tipo de implementación o de instalación que ha sido la reestructuración de los flujos en centros sanitarios ya existentes bueno como sabéis en muchos de nuestros hospitales se han desbordado por la cantidad de pacientes de coronavirus y en la mayoría de los casos lo que ha pasado es que se han mantenido las circulaciones habituales del hospital y sobre la marcha se han ido ampliando espacios adecuando espacios para acoger nuevos pacientes y de forma que se daba respuesta a las necesidades inmediatas pero sin una visión de conjunto sin una estrategia y por este motivo pues muchos hospitales como este pues están totalmente contaminados solo nombraros que las principales líneas de trabajo en este caso para mejorar los circuitos han sido reducir y controlar el número de accesos reducir los recorridos necesarios para el personal acondicionar puntos claros de dressing y undressing para el personal donde se ponen y se quitan los EPI de forma segura un esquema claro entre zona limpia y zona sucia que no haya confusión y un esquema de funcionamiento que dé respuesta ahora al momento de emergencia que estamos viviendo pero que también facilite la transición hacia la recuperación de la normalidad donde se espera que cada vez haya menos pacientes COVID y que se vaya recuperando el funcionamiento habitual del hospital y eso es todo más o menos vale bueno muchas gracias Bea bueno Lina está fuera no puede entrar me está diciendo todo el tiempo es una pena porque bueno Lina Lina trabaja con UKMED es la organización con la que estoy trabajando y ahora mismo estamos dando soporte a los campos de refugiados griegos que bueno pues como os podéis imaginar la situación es bastante crítica ahí con el sistema de salud y lo que se está haciendo es habilitar zonas para familias que tienen sospechosos dentro os voy a enseñar también está haciendo como una realidad virtual del modelo que os he enseñado antes para formar a gente a distancia que es una cosa que se hace están generando simuladores para poder formar a gente en Europa antes de ir a otros sitios y bueno voy a compartir la pantalla para enseñaros un triaje que es a ver presentar ahora estoy compartiendo mi pantalla si os lo voy a enseñar la a ver un triaje como que lo hemos hecho para Grecia y es bastante interesante porque bueno Lina me dice que necesitan un triaje para poner en un campo de refugiados en Grecia y yo hago este diseño que os lo vuelvo a explicar aunque antes lo he explicado pero creo que es interesante entender que bueno el triaje tiene la zona de screening recordar donde se dice si un paciente tiene o no sospechoso de coronavirus toma de temperatura si te ha roto una pierna pues te mandan para otro sitio pero si tienes síntoma pues entras para adentro por ejemplo aquí hay una zona de espera hasta que te toca con unas letrinas algunas siempre separadas por género pero esto es importante aunque pones una separación esta es una zona de riesgo sin duda y si no tienes una y estas letrinas tienen que tener un protocolo de limpieza cada vez que alguien las usa entras por aquí tienes el triaje donde los doctores te hacen la pregunta tienes la habitación donde los pacientes que tienen algún problema respiratorio grave o necesitan ser atendidos son atendidos y igualmente se entra por aquí el staff se viste atiende hay dos zonas de espera una vez que te han que te han tomado la muestra hasta que sabes los resultados una con sillas y otra con camas porque puede haber pacientes que las necesitan y luego otra salida otra zona de salida donde te desvistes y una zona grande de ambulancia y de transferencia de pacientes porque de aquí ya se derivan a los centros siempre con una zona de gestión de residuos y una zona para la gestión del agua bueno solo quería enseñaros el triaje creo que estamos quedan dos minutos no sé si podemos pasar a preguntas siento muchísimo lo que ha pasado y que no haya podido participar ni Javier ni Lina que me llevan escribiendo hora y media que no pueden acceder no sé muy bien por qué o pueden pero no oían ni veían nada me dicen que por supuesto cuando queramos nos lo cuentan y bueno ha sido muy escueto si tenéis alguna pregunta no sé si hay tiempo Julián Verónica que no el tema del tiempo está ilimitado estamos a disposición y estamos encantados hay que reencontrar a las personas que se han quedado fuera estas dos personas o sea pero sigue sigue y sobre todo hagamos coloquio gracias vale pues ahí quedo a vuestra disposición entonces porque a ver pongo la cámara porque la verdad es que bueno creo que os he contado muchas cosas un poco deprisa y seguro que que han surgido algunas dudas entonces pues mira eso es directamente proporcional a la visión que tienes desde fuera porque hay sitios en los que si no te pones el EPI no ves a los pacientes entonces por ejemplo creo que el ferial creo al menos el plano que vi que a lo mejor lo han cambiado tal para entrar a todas las camas tenías que estar con el traje de protección entonces en ese caso están casi todos los sanitarios dentro pero en el momento en el que puedes verlos desde fuera la proporción varía mucho porque intentan entrar lo menos posible sobre todo porque ahorran material sabéis que estamos con carencia de material entonces esa proporción en ébola pasaba lo mismo los centros desde fuera podías controlar casi siempre estaban fuera y entraban con una o sea cada vez que entran dentro entran normalmente dos sanitarios y dos higienistas es decir gente que se encarga del IPC de limpiar de desinfectar todo lo que toca la parte médica y todo entonces entran en grupos están en un tiempo limitado y todas las entradas están muy establecidas el tiempo que puedes estar dentro que en el caso de ébola como el pipí es mucho más o sea no transpira no puedes estar más de 45 minutos en teoría con el puesto dentro entonces las entradas están con cuentagotas y programadas cuando funciona bien en el caso de de las respiratorias yo ahora mismo supongo que depende de cada centro como está configurado bueno yo creo que las organizaciones humanitarias están formando a gente la experiencia de ébola hace que mucha gente ya tenga formación sobre todo en cómo ponerte el traje cómo quitártelo para no infectarte cuando te lo quitas y en todos los protocolos que tienes que seguir dentro cuando estás bueno pues todos los protocolos de limpieza depende cuál sea tu rol puedes ser una persona medical puedes ser higienista puedes ser logista puedes ser biveniólogo puede ser entonces hay formaciones específicas para cada rol obviamente pero por ejemplo si eres WOS como soy yo por ejemplo pues te formas WOS especialista en agua sanamiento higiene pues tienes una formación específica para todos los protocolos que tiene mucho que ver con entender los recorridos entender los funcionamientos de los centros y se están realizando por organizaciones se están haciendo cursos online yo creo que ahora mismo la OMS tiene algunas formaciones también colgadas que se pueden atender y en los mismos centros se forma gente también los centros que ya están abiertos normalmente pues la gente que llega les haces una pequeña formación o en simuladores en centros que se construyen solo para formar a gente en diferentes partes del mundo antes de mandarte a terreno por ejemplo en Ébola pues mucha gente fue formada en Madrid Cruz Roja Montt un centro de formación o para ahora para lo que están haciendo en la Comunidad de Madrid la verdad por ejemplo no lo sé no sé cómo se están haciendo las formaciones Polín Sergi no sabes lo que te agradezco que me hagas esta pregunta porque he quitado dos diapositivas que explicaban eso gracias pues mira sabes qué pasa que tienes toda la razón aunque lo temporal parece yo creo que es muy buena opción sobre todo porque después de usarlo tú desmantelas y desinfectas y tal y vas con todo en Ébola desde luego era lo más aconsejable montar una estructura que se puede desmantelar por ejemplo hay muchos países Ruanda donde hemos estado trabajando en la preparación para el Ébola no querían cosas temporales querían solo cosas permanentes y tiene cierto sentido que en un país donde va a haber una inversión de dinero decir bueno y por qué no hacemos algo ya permanente y que nos sirva entonces una de las propuestas que se hicieron es hacer en todos los hospitales una zona de aislamiento de pacientes de dos o tres camas eso se empezó a hacer con Ébola y se ha seguido y se ha ampliado para coronavirus decir vale pues vamos a construir que haya una zona en la que tú puedes aislar a alguien sin embargo los centros de muchas camas como la epidemia es tan variable ¿dónde haces esas? ¿haces en todos los centros de salud del país algo permanente? yo creo que ahí por ejemplo las recomendaciones que hemos hecho es hacer un análisis territorial marcar o tener preparados los lugares donde en caso de epidemia hay lugares muy neuráficos de paso por ejemplo en las fronteras de Congo con Ruanda se han hecho centros de aislamiento permanentes al final son dos habitaciones con dos letrinas y con una zona donde se viste y se desviste quien atienda y con una zona para recogida de ambulancia entonces es verdad que muchos gobiernos no entienden por qué hacer algo permanente que tiene que ver también es interesantísimo con la imagen que das o sea no quieren ver que en su gobierno o en su hospital hay tiendas de campaña porque queda mal quieren algo permanente cómodo y entonces también hay algunos centros y uno que hemos desarrollado que lo que tienen es una parte permanente que se extiende con una instalación temporal y luego se desmantela cuando acaba la epidemia y te vuelves a quedar con ese núcleo por decirlo con ese germen hecho en materiales permanentes o en sistemas permanentes supongo que sí supongo que sí que en realidad si lo piensas a lo mejor lo que habría que hacer es la próxima vez que se piense en una residencia de ancianos pensar en que haya una zona que en caso de que haya que aislar a alguien pueda tener recorridos que no interfieran con los recorridos habituales que tenga un baño propio aunque luego la uses es para otra cosa mientras no haya casos sospechosos pero tiene todo el sentido es que nunca lo habíamos tenido en cuenta yo creo en el diseño de edificios ni siquiera los hospitales que tenemos ahora mismo aunque tiene una planta de infecciosos no hay una zona de aislamiento clara en muchos de ellos si mira yo y Fema la verdad que no he tenido la oportunidad de ver cómo ha evolucionado vi lo que creo que vimos todos esas primeras imágenes esos primeros incluso dibujos también contados por los periodistas y esas infografías hechas en los periódicos yo los hospitales o sea los hoteles me parecen desaconsejables por muchas razones por muchas razones quedan mejor a la cámara por supuesto parece más digno si estuviera mi madre preferiría que estuviera en un hotel que en el ISEMA pero en realidad mentira en realidad lo que quiero es que la puedan atender de manera más eficaz aunque no esté tan cómoda entonces ISEMA fue un esfuerzo supongo enorme no sé hasta qué punto supongo que ponerlo en marcha ha sido difícil porque empezaron con una escala muy grande desde el principio que seguro ha tenido muchas complicaciones logísticas pero es encontrar el balance no sé ahora los hoteles los están utilizando para para la gente de las residencias para sacar a los abuelos de las residencias y que estuvieran en hoteles y no estaban contagiados ese parece un uso mucho más razonable ¿no? esa es una gran pregunta la gestión de residuos que de lo que estás hablando al final es de entrada y salida de cosas y de residuos es uno de los grandes temas ¿vale? por ejemplo además te cuento una red que siempre cuento porque en uno de los centros de Eula que hicimos en África decidieron dar la comida a los enfermos en bandejas de aluminio las bandejas de aluminio yo había hecho mi agujero para quemar basuras la bandeja de aluminio no solo no se queman sino que abultan mucho y me llenaron el agujero enseguida ¿no? o sea no habíamos pensado en eso y de repente fue un problema para meter la comida dentro en el diseño por ejemplo que hemos enseñado hay unas zonas las zonas de almacenamiento que no sé si recuerdas o sea hay zonas de paso de cosas de dentro de la zona de bajo riesgo a la de alto riesgo eso siempre parece fácil ¿no? encuentras un punto que logísticamente es sencillo meter cosas dentro en teoría pones una mesa en medio ¿no? en esos dos metros de distancia pones una mesa que es una mesa de paso por ejemplo y ahí entras o entra gente con la comida ¿vale? sacar las cosas es otro tema tienes que tomar la decisión y cuando digo tienes quien gestiona al centro quien lo dirige en el documento que va a salir de la mesa están todos esos protocolos explicados ¿no? tienes que tomar la decisión si son platos que se lavan por ejemplo y se quedan dentro que puede ser ¿no? o que se sacan igual que sacas las gafas ¿no? y se lavan fuera que hay un protocolo para sacarlas sin que sea peligroso que las quitas las echas en un cubo con agua con cloro y ese cubo se coge desde fuera y ya se sacan ¿no? y ya no están infectadas o si por ejemplo piden pues que la alimentación sea pues en las cajas estas de Juan el corcho blanco es el que se queman fenomenal por ejemplo que abultan poco y luego todo todo va por un camino dentro del área de gestión de residuos del área el área de riesgo va a la zona de gestión de residuos de infectados esa zona está separada además hay las basuras las que se queman fácilmente por ejemplo las soft waste como las basuras blandas que se llaman luego están los residuos medicales están los residuos que cortan cristales agujas y están los residuos médicos que son medicinas y también está en caso por ejemplo de nébola pues estaban los orgánicos los de placentas y los de restos orgánicos o sea es todo una es que claro perdonadme porque lo que os he contado hoy es como muy superficial pero en realidad por ejemplo la gestión de basuras es todo un capítulo y siempre pues se gestiona o se desinfecta dentro o se quema o se saca con protocolo de seguridad pues se pone dentro de otra bolsa se vuelve a desinfectar luego tal y te la llevas a otro sitio donde lo quemas gracias Jesús pues bueno como te decía los planos con el manual que es un trabajazo que ha realizado la otra parte del equipo van a estar publicados en la página de la OMS saldrá el nombre creo que el nombre final es centro de tratamiento para COVID-19 o sea que es muy intuitivo será el que hay y cualquier otra duda pues no sé o sea que eso yo soy muy fácil me puedes escribir y te puedo mandar información pero que que bueno encantados de intercambiar y de dar la difusión posible para estos temas pues si fuera de ayuda y muchas gracias Jesús por lo que cuentas yo creo que el ICHAR nos prestamos a que en forma de copia o en forma de envío podamos hacerlo nuestro correo lo tenéis y estamos a vuestra disposición Juliano gracias puede ser que quien quiera puede dejar a lo mejor el mail no sé cómo lo tenéis organizado y podemos mandar una bibliografía o una como unos documentos o unos enlaces a lo mejor una idea que teníamos también es un poco lo que sea posible informar lo vamos a informar también a través del grupo COVID-19 precariedad que ha fundado John Mcdonald y que está funcionando se está poniendo en marcha en América Latina con una fuerza tremenda y yo creo que muchos de los que están escuchándonos pertenecen al grupo y lo vamos a divulgar bueno yo te puedo hablar de los de los centros que hemos montado en por ejemplo en Sierra Leona en los que he estado implicada directamente en el montaje casi todo eran materiales locales plásticos madera y tiendas ¿no? todo y luego pues a nivel de agua PVC o polietileno y una instalación muy básica y muy sencilla ¿no? respecto o sea yo creo que la mayoría de los centros que se han montado han sido así en otras partes en otros momentos de la emergencia que ha habido más tiempo se han construido centros con materiales más permanentes o se han adaptado lugares y entonces han usado incluso yo prefabricados por ejemplo es lo que menos he visto los veo siempre las marcas comerciales ¿no? que los hacen y tal pero la verdad que los módulos prefabricados yo creo que son demasiado rígidos para adaptarse y más complicados y lo que sí pues el uso de tiendas siempre complementado con material local ¿no? en cosas temporales pero es otra vez lo mismo hay tal variedad y tan abanico de posibilidades que no es que digas bueno la solución es esta sino que en cada sitio en cada contexto lo importante es tener la estructura clara el layout ¿no? o sea lo que es el plano claro para poderlo construir de diferentes maneras mi recomendación siempre pues cuanto más sencillo y más simple mejor o sea como criterio general en las emergencias ya es una pregunta fantástica bueno cuando trabajas en cooperación internacional o ayuda humanitaria hay siempre ¿no? yo creo que siempre hay una sensibilidad especial ¿no? por el lugar al que vas por ejemplo por ejemplo por ejemplo muchas de las experiencias que he tenido han sido con Cruz Roja una de las cosas más bonitas que tiene la Cruz Roja es que independientemente del lugar que llegues siempre hay alguien local ¿no? de la Cruz Roja local a quien en realidad vas a dar soporte y ayuda y que es pues esa persona que te explica cómo funcionan las cosas o que o que ¿no? que tú vas hay que ir siempre hay que ir siempre con mucha humildad ¿no? cuando llegas a una casa que no es la tuya ¿no? además en emergencia llegas un poco como que arrasas las organizaciones son conscientes de eso y entonces hay como mucho esfuerzo en empatizar y por supuesto tienes información cuando vas ¿no? te suelen dar un informe de contexto de cómo es el lugar de qué está pasando pero sobre todo es muy raro que llegues con una organización que no tiene alguien local o alguien que conoces ¿no? o sea casi todas las organizaciones tienen una contraparte o tienen gente dentro del equipo que es de ese país o de ese y bueno pues luego está pues la sensibilidad personal ¿no? de cada uno que yo creo que es muy importante y que para que los trabajos salgan adelante ¿no? del respeto hacia otros otros contextos ¿no? pues mira ese es otro gran temazo de la cooperación al desarrollo ¿no? o de la ayuda humanitaria ¿no? tenemos ayuda humanitaria cuando es emergencia y cooperación al desarrollo cuando son proyectos ¿no? de largo plazo de medio a largo plazo ¿no? las organizaciones normalmente contaminan contaminamos mucho generamos muchos plásticos en emergencias más ¿no? llegamos a un montón de cosas de embalajes y además la prioridad hasta hace pocos años bueno ni se mencionaba ahora en el manual Esfera que no sé si conoces pero que es un libro de referencia para todas las intervenciones humanitarias empieza a haber cada vez más temas que tienen que ver con el medio ambiente y cada vez hay más gente forma de medio ambiente y más sensibilidad en los proyectos pero es cierto que es una cosa relativamente reciente hasta hace unos años o sea yo creo que que sobre todo en emergencia no se consideraba o sea lo importante era llegar era salvar vidas era dar una respuesta rápida y bueno como ha pasado también en otros ámbitos ¿no? en medio ambiente iba después pero cada vez va cogiendo como mucho más presencia y ahora yo creo que sí que desde luego hay mucha más personas preocupadas y los proyectos cada vez son más sensibles a esos temas ¿no? a cómo se queman las basuras a cómo a dónde se tira el agua contaminada a hacer más no generar tantos residuos ¿no? como organización pero es un tema pendiente pues mira creo que justo está Lina que era quien nos iba a hablar de Grecia creo que está conectada Lina no sé si nos oyes hola Vero ¿tú me escuchas? ay qué maravilla sí te escuchamos Lina contesta y bueno estamos fuera de tiempo pero por favor cuéntanos lo que quieras que Lina sabe de campos de refugiados y está trabajando en ello ahora mismo hola buenas noches a todos qué pesar no presentarles las diapositivas no sé Vero si las puedes poner si las recibiste y de pronto se hacen una idea de la pregunta tan pertinente que están haciendo mira efectivamente y para responder primero me presento me llamo Lina Echeverri soy médico con más medicina de desastre y las emergencias y desde que estoy trabajando como médico desde el 2002 he trabajado siempre con migración y con desplazados originalmente en mi país que es Colombia y desde que me vine a vivir a Italia y me nacionalicé como italiana en toda la parte del Mediterráneo del Medio Oriente África y Asia efectivamente esa es una de las problemáticas que tenemos ahorita la inmigración y sobre todo los campos refugiados hay digamos que muchísima preocupación por la el problema obviamente de infección y de cross-contamination que llamamos sé obviamente del artículo que se ha publicado a la Universidad de Londres pero también tengo que desde el punto de vista médico todavía hay unas consideraciones que tenemos que hacer y es que la población de los campos refugiados varía de un país a otro y la población los factores de riesgo que se presentan o que se están viendo por ejemplo ahorita en Europa y sobre todo siguiendo el campo la infección en Italia es muy diferente al que vamos a ver en Grecia y sobre todo muy diferente al que vamos a ver en Cox's Bazar por ejemplo que es uno de los de los campos de refugiados más con más preocupaciones gracias por presentar si quieres ver sigue hacia la foto donde está presenté las imágenes el que están viendo es una foto aérea del campo de Moria ahora el campo de Moria en la isla de Lesbos en Grecia es un campo particular como ustedes pueden ver es un campo que se formó para la crisis europea en el 2015 y estaba se iba a usar para una capacidad de 800 personas en este momento hay 20 mil como pueden ver es un campo supremamente denso con una parte sanitaria y pues que eso obviamente es el punto que les interesa a ustedes como arquitectos la parte de saneamiento no solamente desde el punto de vista de higiene personal pero sobre todo del punto de contaminación obviamente la implementación de las medidas de higiene y sobre todo lo que nosotros llamamos en el ámbito médico infection prevention and control o sea todas las medidas de prevención de la infección son supremamente difíciles precisamente por lo que se están diciendo que es una población que vive en hacinamiento con muy poco acceso a agua y sobre todo a los servicios sanitarios pero también con enfermedades preexistentes y sobre todo con un riesgo a otras enfermedades como la tuberculosis o otros problemas respiratorios y pues a situaciones obviamente de estrés la preocupación también muy grande es el outbreak de violencia que ya incluso se está viendo en Moria ya han habido varios incidentes de violencia al interno del campo precisamente por la falta de comunicación y esto es otro de los puntos muy importantes cuando se responden a outbreaks que es el risk communication o sea la educación de la población obviamente sobre las medidas de prevención y el acceso a los sistemas de salud en ese momento en Grecia hay un problema muy grande y es que desde el verano del año pasado lo que nosotros le decimos el acceso a la salud a los diferentes grupos y aquí uso la palabra migrantes porque obviamente cuando se habla de migrantes son muchos grupos son los refugiados asylum seekers o sea los que están buscando el asilo político economical migrants o sea los inmigrantes que se han movido por problemas o de guerra o problemas económicos quedan incluidos en este grupo desde el verano pasado el gobierno griego ha cambiado la ley que permite el acceso a la salud inicialmente se cubría a todos los inmigrantes sin importar de dónde vinieran o cuál fuera el motivo de la migración y en ese momento incluso estuvo hace tres semanas haciendo el assessment en Grecia precisamente para la situación de COVID el 3 de marzo cambió la ley y en ese momento solamente los que tienen el título de refugiado pueden acceder a los servicios sanitarios entonces volviendo al campo de refugiados de Moria en este momento son las organizaciones humanitarias y sobre todo la que está liderando obviamente la respuesta es Médicos Sin Fronteras nosotros con mi organización en este momento que es UKMED que es una ONG en Manchester estamos probando a responder y a participar obviamente de la respuesta desde el punto de vista sanitario precisamente con Verónica y si quieres ir adelante Vero les muestro el screening que hicimos durante el fin de semana y la remodelación que se ha hecho en Olive Grove las fotos que están viendo en ese momento son unos centros de aislamiento pero como pueden ver se han usado materiales locales esas casas o shelters que pueden ver en esta diapositiva van a albergar a cuatro personas y la idea es que se use estas facilities estos shelters para las familias que tienen un caso confirmado entonces se hace de una vez el aislamiento del paciente que se ha detectado el coronavirus pero también se hace el aislamiento de la familia o sea de los contactos lo que llamamos el contact tracing nosotros incluso Verónica ha participado muchísimo con Nikos que era nuestro focal point logista en Moria colaboramos con esta organización que se llama Refugees for Refugees que precisamente es una ONG que nació de un inmigrante el mismo viene de Siria y se ha ayudado el gobierno en este momento a finalizar la construcción hemos entregado la obra ayer y como pueden ver ya está tienen las camas precisamente para empezar la respuesta en este momento lo que estamos esperando es que tengamos el ok del gobierno y para poder intervenir desde el punto de vista médico si quieres pasar a la otra slide pero les podemos mostrar bueno este es el campo que preocupa a todo el mundo que es el campo de Kutupalong en Cox Bazar que es el campo en este momento con mayor densidad de población es un campo que alberga un millón de habitantes y como ustedes pueden recordar es una de las crisis migratorias después con la Siria pues que han sido las peores en la última década este campo como pueden ver la vista aérea aloja un millón de personas obviamente mal contadas en una situación de densidad y de desastre no solamente ambiental porque Bangladesh también es uno de los países más contaminados del mundo sino obviamente una situación de hacinamiento y una falta de acceso a servicios sanitarios que es impresionante lo que estamos intentando es precisamente soportar IOM con los servicios sanitarios en uno de los centros de isolation centers que se están abriendo en el campo precisamente para permitir la identificación y el aislamiento temprano de los pacientes que se crean suspectos o que tengan unos síntomas medios y moderados y la idea es proveer o sea o permitirles tener un acceso a tratamiento incluso en casos severos si quieres ir adelante una de las de las imágenes incluso que creamos el fin de semana con Verónica y que se está necesitando muchísimo en ese momento es un screening area que es precisamente el screening obviamente sería la división de los pacientes entre los que tienen síntomas de COVID y los que no y después como ven la imagen ahí sería se pasaría después el paciente con sospecha de síntomas de COVID a una zona de triage que simplemente divide a los pacientes en severidad de síntomas y nos permitiría tener un centro de estabilización para estabilizar el paciente y decidir si ese paciente puede ser visto en un centro de aislamiento o sea tiene una salida individual o si el paciente está en estado severo se remite inmediatamente a uno de los centros hospitalarios que puedan obviamente albergar los pacientes severos o críticos si quieres de adelante ver o no sé si tenemos tiempo y les mostramos un poco lo que hicimos con realidad virtual esa es una de las partes de entrenamiento que estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud y con el centro CRIMEDIN que es un centro de investigación médica en medicina de desastres y emergencias y lo que hicimos fue crear el centro que les acabo de decir de screening en realidad virtual para facilitar el entrenamiento del personal médico en lo que se llama el patient flow o sea el no olvide la palabra en español el paso de los pacientes obviamente de una área de menor riesgo a una de mayor riesgo o el paso del staff del personal médico precisamente de una área de menor riesgo a una de mayor riesgo si quieres puedes poner el video y les presentamos lo que hemos hecho el fin de semana esta como pueden ver sería el el staff flow entonces hemos recreado obviamente las tiendas donde el paciente viene primero se hace el screening ese sería el stabilization point y después está la salida a la espalda a la ambulancia sin necesidad de contaminar las otras áreas como pueden ver el personal médico tiene acceso a una sola área y los pacientes que es la imagen que van a ver después tiene acceso y no contamina el resto de los pacientes o del personal médico la idea de un centro así es disminuir obviamente el uso del pipí que es el personal protective equipment que en este momento obviamente hay una carencia global y lo poco que se está probando tiene precios increíblemente altos desafortunadamente ese sería el patient flow los pacientes obviamente tienen un ingreso separado al resto del centro de screening el paciente entraría a la primera tienda donde se hace el screening o sea se identifica si el paciente tiene síntomas o no de COVID si el paciente tiene síntomas inmediatamente se pasa el triage entonces se clasifica el paciente ya en severidad de los síntomas si necesita ser referido a un hospital se va a la ambulancia y si no ese sería el punto de estabilización si lo necesita y si no el paciente pasa a una otra tienda donde se prepara y se pasa al centro de aislamiento gracias bueno pues gracias Lina la verdad que bien que hayamos podido gracias por la paciencia también antes que pena no sé si fue muy rápido si pude responder las preguntas y no con muchísimo gusto estoy aquí para los que necesiten perfecto gracias te voy a contar la experiencia con ébola porque es la que tengo yo creo que hay muchas cosas extrapolables con ébola y en áfrica yo creo que siempre desde el diseño se puede tener la sensibilidad por cualquiera de las partes del proceso y esta es muy importante mira al principio en teoría los centros necesitan una morgue y poco más un sitio donde almacenar los cuerpos y que bueno que cuando preguntas como de grande nadie te sabe contestar y en caso de que tengas que tener un cementerio asociado al centro pues el diseño del centro la realidad es que es uno de los puntos más complejos porque por ejemplo en ébola el reconocimiento o la visión del cuerpo antes de ser enterrado es un punto muy complejo del centro necesitas un espacio donde se hace lo que llaman el handover o sea donde el equipo que está dentro de la zona de alto riesgo deposita el cuerpo para que lo coja el equipo que está afuera y lo lleva a enterrar en ese punto donde haces el handover debería habilitarse y se intenta que la familia pueda ver el cuerpo porque una cosa que pasaba en ébola es que bueno unos seres vestidos de plástico de la cabeza a los pies llegaban muchas veces a tu casa o tal o te decían que pues imagínate que te llevan un crío de 12 años lo meten dentro si el centro no está bien diseñado desde fuera a lo mejor no lo puedes ver en la semana o dos semanas que está dentro y la siguiente vez que lo ves sale en una doble bolsa de plástico bien cerrada porque es muy contaminante los cuerpos entonces se preparan dentro con una doble bolsa se trabajó mucho en esto se cambiaron los protocolos muchas veces se llegaron a hacer bolsas con pantalla con un plástico transparente para que se vieran las caras se hicieron fotos se repartieron según fue avanzando la emergencia hubo muchas mejoras de verdad o sea la evolución fue mucha y yo creo que ahora espero que con las lecciones aprendidas no nos pase en el COVID esos errores o esas prácticas tan precarias que hubo al principio del ébola entonces se hacía incluso un ritual se daba un tiempo se habilitó una mesa por ejemplo a nivel de diseño o sea una mesa una sombra para las familias parece una tontería pero te llega una familia a ver el cuerpo y a lo mejor está esperando un buen rato hasta que lo sacas lo puedes abrir lo cierras o sea es de las cosas más yo creo que de las partes que más se han podido mejorar y que más reajustes se han hecho para darle esa humanidad y luego por ejemplo pues en ébola había gente había además cuerpos que no estaban identificados que es muy complejo gente que llegaba en ambulancia sin documentación y a lo mejor fallecía sin que nadie supiera quién es había todo un equipo de psicosocial gestionando el cementerio y poniendo nombres numeración tomando fotos intentando buscar a las familias sabiendo de qué religión eran para hacer un rito u otro dependiendo había gente que hacían los ritos había gente que se buscó para enterrar normalmente voluntarios gente que había perdido a sus familiares o sea vinculado con esa parte que es la gestión de cadáveres aparte de toda la parte de los higienistas de cómo se prepara el cuerpo de envolverlo de dónde lo haces de tener toda esa parte que hay miles de detalles ese paso y que lo vieron las familias era y se mejoró mucho o sea era muy mejorable y se hicieron muchas cosas por parte de todas las organizaciones Mira ahora mismo aquí en Madrid en Europa estamos montando la propuesta del diseño es considerando un pabellón deportivo un sitio con cubierta y con suelo pero si nos vamos a África lo más seguro es que no haya suelo o que no haya cubierta en ese caso es uno de los problemas más grandes y si te soy sincera he visto muchas formas de resolverlo ninguna óptima en Ébola se ha usado grava porque la grava luego tú cuando lavas filtra para abajo y se va el virus pero la grava muchas veces pues es más incómoda no se friega bien tampoco dentro de las tiendas las tiendas hay muchas que tienen suelos de plástico duro pero una cosa que ha pasado con los centros de Ébola es que se montan para muy poco tiempo pero en realidad hay algunos que se han pasado años abiertos con lo cual el mantenimiento de un suelo de plástico muy utilizado también es una mala solución en otros centros se ha optado por hacer una losa de hormigón con un hormigón que la cara superior esté muy pulida para que sea poco poroso esa es una buena solución pero obviamente es más cara y obviamente lleva más tiempo hacerla o sea no se monta tan inmediato sino que necesitas más infraestructura y luego hay otros suelos prefabricados que yo no he visto ninguno que te diga hay uno que es fantástico para esto porque al final lo importante no es tanto el acabado sino como tenga la superficie desde debajo que esté plana que esté compactada que drene que hagas entonces el suelo es una de las cosas más difíciles se utilizan a veces pues si puedes pistas de aeropuertos o puedes o sea se buscan sitios donde haya un suelo que sea más o menos bueno porque luego además si es un suelo duro todo el tema de drenajes de aguas tanto del agua de lluvia o aguas grises es un temazo también o sea que ese es uno de esos puntos críticos complicados y luego la segunda pregunta que me has hecha yo creo que o sea el hospital chino está fantástico vamos yo quiero ir vamos está fantástico lo han montado pero yo creo que hay que ser hay que ser chino para montar el hospital y tenerlo muy preparado antes y es una estructura lo que tienen los módulos prefabricados es que son mucho más rígidos entonces yo hasta donde he visto los centros de tratamiento tanto de ébola como de coronavirus los de ébola sobre todo que son donde tengo más experiencia hasta el momento no han parado de cambiar y de tener nuevos requerimientos y de ampliarse y de tal entonces los módulos a mí siempre me parecen aparte de caros que también hay que tenerlo en cuenta o sea caros muy limitados normalmente son sistemas que si se te rompen o tal no se pueden reparar con medios locales por ejemplo o sea llevarte un módulo estupendísimo de última generación a mitad de África pues al final suelen ser fantasmas que hay por allí yo los que he visto siempre o están abandonados o están rotos o están otra cosa es que lo montemos que lo montemos en Europa o que lo monten en China y que sea un sistema súper pensado y una mega empresa que lo haga pero para mí creo que le falta la flexibilidad tampoco tampoco yo he montado uno con módulos nunca que lo mismo es más versátil de lo que parece a priori pero a mí se me quedan muy cortos siempre Verónica yo creo que ya no podemos seguir abusando de ti del equipo bueno de mí sí de mí sí pero no yo creo que que ya creo que tu generosidad es ilimitable ya te conozco hace muchos años pero no yo creo que ya ha llegado el momento si me permites de despedirme de despediros de dar las gracias profundamente a los que no hemos visto a estos 250 y más entre los que se ha quedado entre otra es una gran amiga tuya se ha quedado fuera Belén Gesto la fundadora de todo esto la que ha sido odiado de alta hace muy poco por el corona con lo cual yo le he manifestado que estaba muy entusiasmado gracias a los que ya digo tratado con estar y como no a Verónica a Alberto a Sandra a Beatriz a Lina esta última amiga querida amiga colombiana que se le notaba el acento y que se ha terminado de poner la última guinda en esta magnífica sesión del día de hoy realmente a pesar de la angustia estoy muy contento estoy con ganas hasta de reírme y bueno muchísimas gracias muchísimas gracias y que estamos a vuestra disposición ha sido fantástico nunca te lo agradeceré lo suficiente muchas gracias nada a vosotros Julián ya sabes que os debemos muchísimo así que nada enhorabuena muchísimas gracias por la invitación un beso a todos y bueno gracias Julián y como no a mis 23 alumnos que están ahí al pie del cañón desde las 3 de la tarde desde las 3 de la tarde gracias Verónica a Lina que ha coordinado magníficamente todo esto muchísimas gracias a los 23 y a todos vosotros Verónica un beso muy grande un beso muy grande a vosotras chao gracias buenas noches chao hasta luego y sentimos mucho todos los problemas que ha habido con esto no sabemos bueno Lisa pero bueno lo hemos superado lo hemos superado magnífico pero eso magnífico Lisa gracias Verónica y a todas a todas magnífico un beso